Te estoy amando locamente Pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera Pero sin darte cuenta te alejas de mí Prefiero no pensar Prefiero no sufrir Lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Si me aconvenzo Si me aconvenzo Dame tu ausencia Que a mí me sabe a beso Nainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainain Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera, pero no te das cuenta y te alejarás de mí Prefiero no pensar, prefiero no sufrir Y lo que quiero es que me beses, recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Si me acompensó, si me acompensó, dame tu ausencia, que sabe a besos La 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 la... Prefiero no pensar, prefiero no sufrir Lo que quiero es que me beses, recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Prefiero no pensar, prefiero no sufrir Lo que quiero es que me beses, recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Si me acompensó, si me acompensó, dame tu ausencia, que sabe a besos La 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 la... La, 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 la Gracias.